el misterio de Dios quiere decir que si lo puede decir el hombre es que ya se lo revelaron porque si sería misterio sin revelación seguiría en una incógnita pero el misterio fue revelado dice la sabiduría esto me gusta, oculta sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria amén bueno, analicemos estos versos nosotros nos ponemos a pensar que el ocultismo ahora y ciencias ocultas diabólicas o del alma humana humanismo complicado que está llenando el mundo cundiendo el mundo grandes líderes mundiales son prosélitos del humanismo la sabiduría del mundo es decir la humana que se ha multiplicado y de la cual se enorgullece el hombre está llenándolo todo y mire como atrae porque es ocultismo lo que es oculto llama la atención ahora el ocultismo desastroso por cierto no está solo en las selvas antes el ocultismo de tambores y de vudú y de esas cosas estaba como en el áfrica como en las selvas amazónicas ahora está en los rascacielos de Nueva York y está en las comunidades de la gente que ya se aburrió se hastió de la vida usted sabe que el hastío es uno de los venenos de la humanidad porque no se soportan ellos mismos no hay un aliciente no hay un incentivo y es que si usted analiza hermano el dicho popular en los días de Pablo comamos y bebamos que mañana nos morimos ese es un un hastío ya de por si usted se puede imaginar lo que es la vida ahora que veníamos de camino del Salvador para acá del festival que estuvo muy lindo esas reuniones allá veníamos en el camino y veía yo gente en la carretera sentada mirando el aire o mirando pasar los automóviles qué sé yo y unos que casi se los escapa de llevar uno porque no no se anuncian ahí y le decía yo a alguien que venía conmigo le decía esta gente solo está esperando ponerse horizontales en la tumba porque lo mismo hacen aquí nada y es mejor en la tumba que no sienten nada pero ahí en el camino aburridos viendo el aire viendo pasar esperando que el tiempo el tiempo los mate bueno como dijo un dicho matando el tiempo antes de que el tiempo los mate a ellos pero esa sabiduría oculta que estos hombres estas gentes así vacías no alcanzan pero la sabiduría oculta del mundo atrae y si le agrega a usted poderes sobrenaturales usted sabe que el enfrentamiento más más decisivo de los días del éxodo de Moisés no fue tanto la charla con Faraón las demandas con Faraón el momento más dramático fue el enfrentamiento de poder a poder de los magos con Moisés y Aarón ese fue el momento más dramático una serpiente contra centenares poderes mayores masivos del lado del enemigo y poderes tímidos aunque después devastadores después pero en el momento parecían estar disputando el terreno ¿me entiendes? es lo que pasa hoy hay hay más atractivo más parándula más luces más comedia más lustre en los magos del mundo se llenan los estadios y el Señor no nos ha mandado usted se fijó se fija en el ministerio de Cristo el Señor no nos ha mandado hacer espectáculos me recuerdo una vez cuando empezaba la iglesia que teníamos noticia inmediata ahora es mucho más difícil pero teníamos noticia inmediata de los milagros las sanidades y esto y vino un evangelista y me dijo mire hermano porque no sacamos un libro en colores porque no hacemos esto para esto hay que divulgarlo le decía yo no 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 hermano pero se le va a llenar así la iglesia yo no trato de llenar iglesia el Señor mandaba que sus milagros de su propio peso se conocieran no hacer un aspaviento de cierta oportunidad iba iba a le pedían que sanara un niño liberar a un niño y ya venía la multitud agolpándose y cuando vio que venía tanta gente lo liberó y se retiró no quería espectáculo le metía los dedos a él mire oye queda libre de esa ligadura no lo digas a nadie claro se iba a saber quién iba a callar eso pero no lo mandaba divúlgalo con altoparlantes no 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 es así no es así no es así el ocultismo hace aspaviento de las exterioridades bueno de todas maneras queremos ver milagros no de todas maneras querríamos ver que una cabeza de un hombre cortada se le pegara y que siguiera caminando por supuesto claro yo yo no le no le niego a nadie porque yo también me siento en ese plano de querer ver algo espectacular pero por qué el evangelio predicado desde el principio fue un evangelio como como que arrastraba milagros pero que no lo seguía no seguía a los milagros sino que los arrastraba detrás debemos estar preparados como Pablo en el mar mediterráneo se estaba jugando se estaba hundiendo el barco pero debemos estar preparados para que en la cabina en la en el camarote haya un ángel como le sucedió a Pablo ya estaba hundiéndose todo se fue al camarote y ahí estaba el ángel de Jehová ¿no? pero no debemos andar buscando ángeles de Jehová en cada camarote ese es el punto el punto es pero tampoco nos debemos de sorprender si no hay no nos vamos a sorprender si no hay no hay manera de pasar allá y el Señor camina sobre el mar pero tampoco nos debemos achicar porque el Señor después prestaba barcas como que ya no podía caminar sobre el mar solo es equilibrio pero esta sabiduría dejemos la sabiduría oculta demoníaca ahora miremos que el Señor verso 7 2.7 el Señor tiene una sabiduría oculta también oculta para los que la pueden ver sin verla sin atenderla ¿cómo le pudiera ¿cómo pudiera yo decir esto? es así mire es un asunto que no se evidencia tanto como para que no se analice no es tan evidente ahora cuando el quiere es evidente imagínense que es tal la incredulidad de la gente que yo tengo una revista me dieron una revista en donde dice que hay cierto fenómeno que así al calor del día o a la distancia sobre una superficie plana se ven los sujetos como que están sobre la tierra y no en la tierra es un fenómeno visual entonces dice ahí así ha de haber sido como cuando Cristo anduvo sobre el mar querer poner natural el asunto el Señor era un místico o sea místico quiere decir esperarlo sobrenatural pero no andaba buscando la sobrenaturalidad ese es el punto que quiero dejar claro esta noche ahora si usted o yo nos volvemos buscadores de señales pues hay mejores señales en el mundo hay más grandes más espectaculares solo eso pueden hacer decía yo a una persona que me hablaba de esas espectacularidades que ojalá aparecieran ya pero van a tener su tiempo le decía yo pero si de eso se trata también está David Copperfield en Estados Unidos que vuela y es diabólico no predica Cristo yo todavía no he visto que un hermano diga mire ahora voy a volar o que yo me tire aquí golpe seguro por eso no lo hago ahora ahora pero ya me acuerdo que el diablo le dijo al Señor tírate contra la voluntad de Dios no se puede ahora bien cuando él diga vamos a volar todos para arriba mire hermano no digo para abajo para arriba un aplauso fuerte aleluya gloria a Dios gloria a Dios pero cuéntale cuéntale a la gente de la calle que no cree que se va a volar yo antes estaba con más kilos en mi cuerpo y no se que le dije a alguien que iba a volar usted va a volar me dijo me dio ahora tal vez si creen que voy a volar bueno ni tanto muy bien ahora veamos tres cuatro cositas interesantes del punto primero primero ¿por qué Pablo no usó esta sabiduría oculta con todos? porque uno sabe y Dios sabe mejor que uno en dónde se va a usar en dónde y cuándo se va a utilizar con el perdón de los perdones dice no deis las perlas a las que las van a pisotear dice una palabra fuerte bueno ¿por qué vamos a estar dando misterio al que no no entiende ni lo declarado ¿por qué el Señor iba a seguir platicando con Nicodemo si se le quedó viendo a Nicodemo y le dijo Nicodemo si no entiendes lo terreno que te estoy hablando ¿qué quieres que te hable de lo del cielo? ¿te vas a quedar en blanco? ¿entiendes? y los discípulos querían a veces entender Señor ¿qué tal cosa? ¿qué tal otra? ¿qué son muchos los que se salvan o son pocos? miren yo tengo muchas cosas que decirles dijo el Señor pero no no las pueden sobrellevar ahora las entenderán después cuando le lavó los pies a Pedro ¿acaso entendió Pedro? Pedro que dijo que era nada más la higiene y el Señor le dijo mira Pedro tú no vas a entender esto del lavadito de piel lo entenderás después cuando ya haya madurado o haya analizado el proceso oculto ciencia oculta de Dios ahora bien es tan profunda hermano pero tan profunda que ninguno de los príncipes los cabezudos de este mundo le fue declarado y dice que si les hubiera sido declarado no hubieran crucificado a Cristo porque hubieran entendido quién era a profundidad pero no no es una ciencia oculta que se pueda declarar a todos poco a poco despacio el más grande conocedor de la palabra de Dios como fue Pablo lo reservaba le voy a dar leche decía llevaba su bistec ahí con hilitos jalapeños y todo y les daba y terminaba dando leche ahora decía porque no no es ahora que vamos a comer porque porque sois niños decía entonces un primer principio si usted se queda estancado y no profundiza y no se se interna no le van a dar más que leche y solo leche tampoco verdad porque a las primeras de cambio con un estornudo se nos da y solo es leche la leche está buena para el chiquitico pero que le parecería a usted que viniera cada uno de los hermanos aquí con una gran pacha dejamos la pacha aquí y lo mandamos de regreso pero oígame bien todo tiene su tiempo ahora note aquí verdades espirituales verdades espirituales no se pueden discernir más que espiritualmente no se puede de otro modo a un Juan el bautista no era su pariente Jesús vaya que no le dijo el padre no le dijo mira su primo es el Mesías le dijo sobre aquel que veas y se lo se lo declaró hasta que lo vio ahora si Juan tuvo que recibir revelación de quien era el Mesías como lo vamos a descubrir nosotros por revelación por revelación aquí no está nadie aquí nadie está por listo porque llegaría al cielo yo descubrí verdad buscando derechos en el cielo segunda segunda verdad tal vez la primera sería no usar sabiduría humana para querer hacer entender a la gente las cosas espirituales no se las complique hermano no le ponga palabras de siete pisos solo para presumir usted se emplean muchas palabras griegas está bueno estudiarla y compartirla con los que están a esa altura pero no va a venir usted al púlpito hermano con palabras griegas si usted no es griego sino de mí como un hermano que me decía a mí me decía no estamos de mí o de cualquier otro lugar un hermano me decía mire hermano y y por qué no no ponen la cosa más no que tan sencillo para que complicar o si no decía física hay cosas que no se entienden bueno entonces hablemos claro al pecado pecado pero note una cosa quieren que les hablen en griego para decir que no entendieron aquí se peca en español hablemos en español amén entonces no sirve el griego como no pero eso es para otras otras esferas gloria a Dios segundo punto sería así que ya establecimos que la sabiduría humana no sirve no sirve para convencer en lo espiritual pero puede ser un instrumento pero pero porque es mejor oír una persona que explica bien que una persona que no explica bien mejor oír mejor que oír un tartajito oír alguien que tenga agilidad de palabra pero eso no va a convencer a nadie el señor hubiera traído a Demóstenes y a y a Sócrates y a no sé cuántos más que hablaban bien y no no coger a Moisés que que ni a Jeremías que hacía que eran niños ni andar buscando ministros en las playas del mar de Galilea otro punto importante Dios revela las profundidades ocultas a los que se dejan preparados por supuesto sus amigos verdad es oculta profunda imagínense vamos va el señor Dios voy a destruir Sodoma ya no aguanto Sodoma está terrible voy a decir ah pero ahí sabrán voy a hablar con él le fue a contar la profundidad de que iba a llover fuego del cielo sobre Sodoma porque estaba preparado su amigo su amigo no le dijo ah yo no creo eso le digo nada más voy a interceder porque ahí está mi sobrino entonces las verdades de Dios no son para discutirlas y para no 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 por eso la gran bendición de saber que esta es la palabra de Dios y creerla ya ganó usted la mayor parte porque fíjese que aunque no entendiera dejaste a un ladito o eso y sigue adelante pero usted sabe que es palabra de Dios a mí me impresionó mucho el hecho de que de que Cornelio el centurión como profeta judío el ángel le avisó va a venir ve a traer a Pedro él te va a decir palabras por las cuales vas a ser salvo ese hombre mandó a traer a Pedro y cuando Pedro llegó usted sabe que se le quiso hincar para adorarlo entonces se se lo levantó y así que lo levantó le dijo yo soy hombre pecador igual que tú ahora le dice pero habla habla porque yo sé que tú traes palabras de Dios ahora si usted exactamente estuviera en el sentido que esta es palabra de Dios indiscutible como vendría cada vez a oír palabra de Dios con razón se rindió Cornelio antes de que terminara de predicar y con razón le hizo miradas a todos sus parientes y allá cayeron todos sus parientes porque es un asunto espiritual es un asunto hermano de fe no de no de intelecto no de lógica lo lo ilógico de Dios ahí está enterrado lo más grande ahora usted sabe que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros entonces nunca vamos a pretender entenderlos a menos que lo revelen ese es todo el asunto cuántos siglos dio el hombre la la creación y dice Dios que son culpables porque ahí veían al arquitecto y no lo adoraron en cambio Pablo matón sanguinario fanático detestable y sin embargo escogido no sé cuántos minutos tardó la caída de Saulo en el camino de la mar y vio todo lo que necesitaba ver para convertir lo que otros veían en siglos lo que la humanidad había recorrido en cuatro mil cinco mil años cuatro mil años en unos cuantos minutos Saulo lo recogió y tiró todo lo que tenía hermano y dijo ahora ahora si tengo lo que voy y salía y conquistó el mundo de su tiempo ahora claro las cosas reveladas se enseñan con palabras dadas por el espíritu porque no va a ser a lo natural tendrían el privilegio solo los muy inteligentes ni para dar ni para recibir tienen el privilegio los más inteligentes a veces los más inteligentes se estorban ellos mismos con sus razonamientos se embotan se hinchan en cambio el sencillo los coge como un niño hermano echa fe adelante el papá puede ser muy flaquito todo dentelerido así y le dice tírate al chiquitío hijo ¿verdad? y se tira hermano no está analizando que los brazos del papá están muy flacos él se tira porque es su papá su papá no puede fallar aunque caigan los dos no es aquí no es no es aquí es aquí aquí no aquí por eso pablo no llegaba con palabras de filosofía por eso pablo dijo yo prefiero temblar ante ustedes decía el oradorazo pablo temblando ante la gente sencilla sí porque ahora la responsabilidad era ver si decía palabra de dios y no de él pablo no tenía el problema de que no tenía nada que decir de dios el problema que tenía era que tenía tanto que no había cuál era todo cuál era lo que en esa ocasión quería el señor entonces hay gente aún en los cúlpicos que no haya que predicar ya se le acabó la vida ya llegó a la pasta pero el que está en contacto con el señor trae 20 mensajes si no sabes cuál cada vez cada vez revelaciones hermanos ya se nos fue el tiempo me entregaron muy tarde los hermanos la próxima vez los vamos a parar las cosas espirituales se difiernen espiritualmente y si no tienes espíritu y si no maduras y no la guianza es para los maduros y si no tienes al paracleto que te explica qué vas a hacer cómo vas a comparar lo espiritual con tu naturaleza con tu argumento con tu ridícula palabra la mía también ridícula la de cualquier humano demagogos somos nosotros siempre le echamos aunque no haya tacos le echamos salsa más que tacos pero lo interesante es que cumplamos eso finalizo la exposición porque el tiempo nos bate y es la siguiente la carnalidad del creyente le impide le impide que Dios le dé crecimiento en su alma quiere usted enanizarse quiere usted estatizarse viva una vida carnal y la vida carnal es satisfacer apetitos temporales y no darle lugar a lo espiritual usted haga una vida carnal y usted no puede regenerarse porque el espíritu va a ser la regeneración adentro de acuerdo a la entrega te estás entregando bastante te regenera más fácil te estás entregando poco te regeneras más despacio a 30 60 100 si ya está dicho pero porque va a querer el carnal esos son los grandes problemas en las iglesias que los carnales quieren decidir los grandes quieren tomar las grandes decisiones en la carne y arruinan las decisiones espirituales pretenden lo mismo que el espiritual hay una mezcla gente que viene de la calle en otra dimensión y se quiere venir a conectar en la iglesia y a resolver los problemas espirituales con su carne por eso dijo alguien si hay un grupo espiritual en la iglesia y la mayoría son carnales va a salir volando el grupo espiritual y si son la mayoría los espirituales va a salir volando los carnales no se aguanta el uno al otro hermano el carnal habla de la finca que no tiene porque tiene sombrero cree que ya tiene finca aleluya gloria a Dios gloria a Dios el espiritual solo soñando en la patria más allá que nadie mira que nadie entiende aleluya y también hay que jalarlo un poquito para la tierra porque se le salen los dedos de los zapatos el equilibrio yo lo veo el equilibrio y termino ahí para que demos lugar a las preguntas ¿sabe dónde veo el equilibrio? Juan en Patmos ¿acaso no estaba prisionero? ¿acaso no estaba con su traje de prisionero? ¿acaso no estaba abandonado? ¿acaso no estaba sin familia? ¿acaso no estaba a pan y agua? durmiendo mal comiendo mal viviendo mal en Patmos pero fue capaz en el espíritu de meter la cabeza en el cielo y no era un prisionero de Patmos por Patmos entró al apocalipsis hermano a ver todo eso pero qué tal si solo no escribe y ahí me tenían a pan y agua no me dejaban dormir es cierto pero cuando andaba allá arriba se le olvidaba Patmos pero cuando bajaba de arriba estaba en Patmos nosotros queremos andar solo en apocalipsis y vale darle vueltas arriba y miramos Patmos ah no Patmos no pero allá va uno para Patmos gloria a Dios ¿cuántos dan gloria a Dios? si Juan Juan hubiera relatado la historia de Patmos como aquel pabillón de las prisiones películas hubieran hecho en Hollywood ¿verdad? el prisionero de Patmos se hubiera llamado la película se hubiera sido en México con mariachis y todo de una vez ¿verdad que sí? pero él habló del apocalipsis que no entienden muchos él se metió a ver el cielo aleluya y cuando bajaba y cuando bajaba decía estoy en Patmos no hay que vivir solo en Patmos ni solo en el apocalipsis arriba cuando esté abajo piensa en lo de arriba cuando esté arriba piensa en lo de abajo no haga las de Pedro solo subió al montecito no fue hasta el apocalipsis solo subió al montecito tabor allá no quería bajar hagamos tres prabellones dijo y aquí nos quedamos a los de abajo sobre todo a Judas que se los lleve el diablo de una vez no dijo así pero yo le pongo salsa ahí un poquito levante su mano derecha quiere la sabiduría oculta levante su su alma a nivel del espíritu o no va a entender nada porque esto es solamente por la vía de la revelación dichoso si tiene buena mente maravilloso si tiene un cerebro electrónico y es muy inteligente pero otros más inteligentes que usted están en la calle pero usted está aquí no por inteligente está aquí porque al señor antes de las edades tuvo a bien en su voluntad escogerlo para revelarle la sabiduría oculta habla de la carne el espiritual habla del espíritu pero el que va a ser realmente equilibrado no olvida que hay que pelear con la carne pero con el espíritu santo para hacer la labor y la tarea dele gracias en el nombre de Jesús dele gracias dele gracias por estar porque no creo que lo trajeron a la fuerza verdad dele gracias porque tiene ese ese interés hermano aleluya y vamos a oír las preguntas yo le voy a dar gracias al señor porque a mi me tiene siempre con ese interés gracias señor por ese interés que no nace de ti que esfuerzos haces todo carísimo y vienes en las noches y aquí estás que otro interés hermano sino que los misterios te sean revelados que el señor te bendiga hermano que te dé lo que anhelas lo que quieres y vamos a oír las preguntas casi está en ambiente devocional esto pero vamos a oír las preguntas gloria a dios toda la sabiduría que se revelaba por dios esa es la pregunta si está hablando de todo tipo de sabiduría mire la sabiduría que el diablo todavía conserva fue revelada por dios él la torció y está engatuzando gente pero toda la sabiduría viene de dios ahora claro la mente humana distorsionó la sabiduría de dios porque no vamos a decir que no hay sabiduría en el hombre pero el diablo distorsionó la sabiduría de dios sabiendo los secretos misterios ahora ya no digamos la sabiduría que la vida pues viene de dios total que viene de toda de dios le llegó a uno distorsionado le llegó a uno por orgullo humano pero de todas maneras viene de una sola fuente es terrible decir eso ¿sabe por qué hermano? porque la sabiduría diabólica imita a la sabiduría divina y la sabiduría humana quiere imitar a la sabiduría a la cual se sujeta ¿por qué estaba prohibido comer el árbol de la ciencia del bien y del mal si fue dios el que la presentó en el huevo? yo le entiendo entiendo ¿se oyó la pregunta? porque está cortado ese micrófono gloria a dios ¿se oyó la pregunta hermano? ¿se oyó la pregunta? a ver quiere decir hermano que prohibió no porque no iba a dar sabiduría sino que él tenía el momento y él tenía la oportunidad y todo la iba a dirigir él pero el anticiparse a comer de la sabiduría que él no había autorizado era pasarse a la otra fuente distorsionada entonces lo iba a dirigir el otro si ellos hubieran esperado la sabiduría de dios dirigida por él él quiere darle sabiduría no dice que jesucristo fue constituido sabiduría nuestra entonces quiere dar sabiduría pero una sabiduría que va a servir a su tiempo en el orden divino y que él va a manejar por el espíritu adelantarse es autonomizarse o sea manejar uno la sabiduría que dios tiene que manejar por eso muchos se marean por eso muchos sucumben porque ellos creen poder manejar su conocimiento y se envanecen romanos uno y dos y llegan al desastre a un corporal gloria a dios la biblia dice que tenemos la mente de cristo pero nuestros pensamientos no son solo buenos son también malos como puede decir que tenemos la mente de cristo para el espiritual la mente de cristo está ahí es decir no es tener todo el conocimiento de cristo es tener los mismos deseos y los mismos gustos de cristo pero en la medida que nos damos espiritualmente va a ser así en la medida que nos alejamos de eso pues no vamos a tener los gustos de cristo es como cuando dice ya estamos sentados en lugares celestes en donde donde está su silla en los lugares celestes mire no es que vamos a subir al cielo y estar ahí necesariamente ya pues sino que es tener el ámbito que cristo tiene y todos nos meten en el mismo ámbito pero eso se entra en el terreno espiritual quería el señor meter a moisés al ámbito de él en la zarza quítate las sandales es terreno más más delicado lo estaba metiendo en su ámbito más allá era menos el peligro pero menos las glorias dice primera de corintios 14 6 dice que pablo hablaba por medio de revelación conocimiento predicción enseñanza doctrina o instrucción son estos cuatro elementos lo que contiene la sabiduría de Dios o solamente la revelación no no es que la revelación implica instrumental implica maestros implica todo lo que es auxiliar para eso pero entiéndase bien maestros del espíritu si el problema es que muchos se titulan maestros del espíritu y están enseñando sus ocurrencias ahí ya torció el camino uno de tal manera que el señor tiene que tiene muchas vías como llegar por ejemplo Lucas Lucas se investigó Lucas no no recibió la revelación toda así sino que él investigó si era verdad todo lo que le decían y platicó con los elementos y con las personas más bien más bien que participaron y entonces dijo ah esto es verdad pero ya Lucas creía solo puso confirmaciones en el estudio porque la la vía original que condensa todo es revelación revelación no es que usted lo descubre revelación es que se lo descubren que papel juega la sabiduría secular con la espiritual será necesaria o no diríamos que el que hizo la pregunta le hago una contra pregunta aprendería algo Moisés en la corte de faraón no o si bueno porque lo metieron ahí ahora aprendería en el desierto todos dicen si verdad pero yo creo que se aprende en todos lados porque si Pablo estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo y escogido se fue a buscar al peor maestro Gamaliel era el mejor en la tierra pero era el peor para Dios y dejó Dios que lo buscara y estuvo más bueno saber cuántos años con Gamaliel más años que los minutos del camino de Amar quiere decir que no se apura Dios porque uno ande totoreteando por ahí por todos lados rebotando porque sabe que de todos los niños ahí miren nos traen de todos para donde va pero si hay aprendizaje negativo negativo le llamo yo sacar luz de la noche hay aprendizaje por inferencia negativa al ver lo negativo uno mira lo positivo al ver las tinieblas uno aprecia la luz así debe haber ahora lo que si dice Pablo ya lo explicamos es que a él no le sirvió en la mayoría de los círculos no le sirvió su conocimiento por qué porque Dios no no va por esa vía sino por la vía del espíritu pero claro ya dijimos puede usar a un elocuente mejor que un tartamudo pero también puede sanar al tartamudo aquí hay una cita con respecto a eso hermanos está en Hechos 7 22 y dice y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras de obra pero con eso solo despesco es un egipcio en cambio con la sabiduría de la zarza salvó todo un pueblo adiós hay que tenerle miedo a la sabiduría humana porque hincha mucho y el sabiduría y el sabiduría y hondo humano cae mal porque se las da ¿verdad? hasta para atrás se echa y como que te está enseñando los misterios del agua azucarada y del agua limonada cae mal porque trata de enseñar como que él lo sabe todo el otro es un orejas largas la revelación hay que buscarla pedirla o Dios la da a quien quiere ese micrófono está peor que mi garganta si hermano lo voy a hacer otra vez la revelación hay que buscarla pedirla o Dios la da a quien quiere dice que debemos pedir sabiduría mire es un detalle muy lindo hermano bonita la pregunta me da oportunidad de decir esto usted sabe que hay sabiduría que al pedirla Dios la pone como a Salomón eso no era un don no era el don de sabiduría era sabiduría que le dio para manejarse ok muy bien note pero hay una sabiduría el don de palabra sabiduría que es puesto pero se va también así el de Salomón estaba ahí le compuso el cerebro pues con su sabiduría sabiduría pero el otro es un chispazo de la sabiduría de Dios que se pone en el cerebro humano y luego ¿me entiende? no es lo mismo el don de palabra de sabiduría que la sabiduría del cielo que se debe pedir según Santiago pedir y viene todo don perfecto la sabiduría del cielo yo me imagino que los los del diablo pues le piden la sabiduría al diablo y se las da pues no la va a dar Dios la del en Proverbios 2.6 se habla de conocimiento e inteligencia divina ¿cuál es la semejanza y la diferencia entre ambas? ¿conocimiento? e inteligencia mire la diferencia está en que usted sabe que no es lo mismo ser conocedor que inteligente que sabio sabio es saber aplicar el conocimiento inteligente es tener el conocimiento así como usted conoce que hay maestros como saben hermano pero no pueden enseñar y hay maestros que como enseñan y no tienen mucha sabiduría si no es lo mismo lo uno es aplicar aplicar el conocimiento lo otro es tener el conocimiento y sería mejor las dos cosas el señor quiere que nosotros porque de que le sirve a uno saber si no le va a servir para nada saber para actuar saber para resolver los problemas hermano como el que hace ecuaciones en la lancha y se está ahogando mejor que ser para nadar hay una pregunta aquí de unos hermanos que son recién convertidos dice somos nuevos en la iglesia como podemos crecer espiritualmente creo que está referido a que como la sabiduría de Dios es para los maduros como madurar si en el en el árbol no en cajita como los mangos mangos de escuinta algunos que los meten medios verdes ahí los maduran en la caja no tienen el mismo sabor que los que maduraron en el árbol la manera de crecer es oyendo palabra remas de Dios constantemente porque la fe viene por el oír y se crece esa fe que crece no el don de fe que es puesto así pero esa fe que crece es oyendo y oyendo pero oyendo algo que nutra usted sabe que puede comer usted cantidades de comida y no nutrir puede también comer poco y nutrir porque depende de la calidad de comida me refiero a la palabra ungida la palabra que el espíritu da ahora si usted está entretenido con palabra humana y con palabras huecas y con palabras melosas ahí se va a quedar en el alma nada más ubicado en el alma en vista de que los secretos que le fueron revelados a luz de él no se le quitaron él va a tratar de engañar con esos secretos como diferenciar lo que viene de Dios lo que viene del diablo y lo que viene del hombre bueno ahí está la madurez necesario madurar en el espíritu ¿sabe por qué? porque el diablo trata de trata de imitar miren janes y jambres no hicieron daño sino confundiendo los magos de Egipto porque hicieron lo mismo que hacían los del señor ¿no? entonces se gana más se ganó más para Faraón haciendo lo mismo imitando 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 que oponiéndose oponiéndose ¿no? si hubieran opuesto los barra el poder de Dios pero lo que hicieron fue hacía el señor aquí y hacían los magos acá la imitación la imitación la imitación entonces eso no se puede diferenciar no le conté el otro día pues que me vendieron un casimir hermano que bello era tan bello que se hizo sospechoso mejor que los casimines que yo había visto porque no era legítimo a veces parece más bonito el casimir cuando se oíse el traje hermano que ese si me gustaba que chulo ¿verdad? porque tratan de esmerarse las imitaciones para que parezca hasta mejor que cuando vio así andaba mire con la primera mojada o sea que el diablo si le tiene que bailar una zamba se la baila aunque no sea en el Brasil se la baila hermano pero para engañarlo toda la diferencia bueno en los magos de Egipto y los los siervos de Dios toda la diferencia hermano no estuvo al principio porque la voz de Dios aquí y la voz de Faraón aquí la diferencia estaba en la palabra pero cuando terminó la feria se comió la serpiente de Aarón a la de los magos de Egipto al final será la diferencia cuando Dios actúa mientras tanto disierne madúrate yo te yo te alarmo con eso o maduras o vas a vacilar ninguna de las dos barcas del mar de Galilea llegó al otro lado sin que subiera a bordo o estuviera a bordo el Señor o sea que no vamos a llegar al otro lado vamos a ser turbados vamos a ser bamboleados por las olas a saber a dónde vamos a ir a parar si nosotros nos subimos a bordo al que equilibra las barcas que se llama Jesús Cristo un aplauso para eso una última para lo puede acomodarse lo espiritual a lo espiritual ¿qué quiere decir esto? quiere decir que el Señor te va a hablar cosas espirituales porque sabes que tienes el espíritu entonces vienes tú y lo aunque no lo entiendes de momento cajas le decía a los hermanos leyendo la parábola del sembrador o las parábolas del Señor Mateo 13 metió a todos los discípulos que les iba a explicar en la casa a los demás las multitudes hay muchos más váyanse váyanse los los despidió ¿por qué los metió en la casa? porque allá en la casa adentro sólo el discipulado podía recibirlo y entonces explicó las parábolas yo creía hermano que sólo los los que despidió no habían entendido y que si cuando el Señor habló con ellos adentro les dijo ¿entendieron los parábolas? no señor pero ¿por qué no los echó a ellos? porque los otros no eran comprometidos estos eran discípulos por eso hay que hacerse discípulos no sólo asistentes hermano comprometase con el Señor ¿acaso se va a comprometer con un grupo o con un hombre? usted se va a comprometer en el discipulado al bautizarse se compromete con el Señor pero a nosotros no les explicó nada pues ah no yo no me comprometo tal vez la próxima y se iban las multitudes y no entendieron las parábolas y se perdieron pero en cambio los otros todavía santontintes santontines les dijo les dijo no entendieron no señor no entendimos tampoco ay es que tenemos cabezas así pero no tengan pera yo les voy a explicar mire eso quiere decir esto quiere decir lo otro a saber a qué horas salió el Señor de ahí de explicarle a cada uno porque el que se compromete con él él se compromete con usted aleluya lo que le das al Señor lo inviertes no lo gastas lo inviertes para eternidad aleluya gloria a Dios levante sus manos comprometase discípulo para que lo metan a la casa y lo hagan nuevo bote su sabiduría humana o si le sirve póngala a los pies como los cinco panes en las manos del Señor pero no se base en eso bases en la revelación desde que yo le dije Señor yo quiero tu revelación como dice la palabra que fácil es profetizar cuando Dios habla y que difícil es hablar cuando uno quiere hacerlo el Señor reconoce tu esfuerzo hermano vienes ahí cargado vienes pero eres discípulo ¿verdad que eres discípulo? te va a meter a la casa aunque despida multitudes y te va a explicar una por una las profundidades ocultas de su palabra hasta que puedas caminar correctamente correctamente y agradarle no es lo mismo que Dios te acepte a que le agrade te acepta por gracia le agradas cuando te das entero acuérdense que que creyó en lo imposible de ir sin morir a otra dimensión se le hizo pero dice que se le hizo porque porque agradó a Dios tuvo testimonio de haberlo agradado se le dio entero hermano había perdido 65 años pero ganó 300 años agradándole y Dios se lo llevó de manera sobrenatural lo sobrenatural viene cuando nosotros le agradamos Josué y Caleb tuvieron Canaán porque le agradaron hermano los demás se quedaron en el desierto aunque lo salvó de Egipto se quedaron en el desierto postrados porque no le agradaron acaso no fueron los que no obedecieron los que no le agradaron y no salieron de Egipto pero una cosa es salir de Egipto y otra cosa es creerle toda su palabra ahí radica la diferencia que el Señor te bendiga te veo ahí con tus manos levantadas que el Señor te ve te bendiga te abra los sentidos espirituales ahí no le agradaron solo hemos dado unas puntadas pero esto que Dios tiene es abismal lo que el diablo tiene es un dedalito de ocultismo comparado con las profundidades que Dios te quiere volcar para tu gloria es que no dice que es solo para la gloria de Él yo voy a leer eso y vamos a despedirnos cantando hermano pero la voy a leer porque la ciencia oculta de Dios oígalo bien con sus manos en alto porque la sabiduría oculta la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria o yo para que se vea la gloria de Dios en usted y en mí no para no para alarde no para que digan que sabemos mucho sino para que la gloria de Dios se vea en nosotros ahí vienen los milagros ahí viene el poder ahí viene lo que agrega el Señor al que le agrada hermano oh salamayas reciba esta noche reciba lo hermano haga fe cantamos